de noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa de África. Estas son las noticias más importantes sucedidas en las últimas horas de este lunes 4 de enero del año 2021. Inicio de semana. La ministra de educación Carla Ananía de Varela informó este lunes 4 de enero que el proceso de las matrículas iniciarán el 11 de enero próximo y aunque aclaró que los padres de familia no están obligados a que sus hijos vayan presencialmente a la escuela, sí deben matricularlos para que tengan acceso a las diversas plataformas. Confirmó que la enseñanza para este año será semipresencial por medio de cuatro plataformas, entre estas la radio, televisión, guías escolares y Google Classroom. Por el momento ni la ministra de educación ni el ministro de salud han determinado la fecha exacta sobre el retorno a clases de los alumnos pero se espera que arranquen en la primera quincena de febrero. El ministro de Hacienda Alejandro Zelaya negó en conferencia de prensa lo afirmado por el presidente Nayib Bukele en su cuenta de Twitter referente a gastar los fondos del presupuesto destinado a obras públicas para todo el año en cuatro meses, hecho que fue confirmado por el ministro de obras públicas, Romeo Herrera. He escuchado a varios decir que nosotros pretendemos gastarnos todo el presupuesto en los primeros cinco meses del año. Hombre, a nadie se le ocurriría, hay que estar locos. Es imposible gastarse todo el presupuesto en cinco meses. Nosotros lo que hemos dicho es que vamos a hacer adecuaciones internas para ejecutar los recortes de inversión pública que ellos realizaron. Bukele había asegurado además que pedirá más fondos a la nueva asamblea que se elegirá el próximo 28 de febrero. 23 personas quemadas es el resultado de una explosión de gas en una venta de comida rápida ubicada en la octava avenida norte cerca del mercado central de Santa Ana, así lo confirmó el gobernador departamental de la ciudad heroica. 10 de las víctimas están en la unidad de máxima urgencia del Hospital San Juan de Dios y 3 en estado crítico, entre los cuales se encuentra un recién nacido de tan solo cuatro meses de edad. Las autoridades detallaron que en total 31 puestos comerciales resultaron dañados y los efectos de la explosión cubrieron un radio de 50 metros. Y una persona del sexo masculino identificada como Alejandro Antonio Alfaro de 50 años de edad fue asesinado la mañana desde lunes en los alrededores del Mercado Sagrado Corazón entre la Tercera Avenida Sur y Cuarta Calle Poniente en el centro de San Salvador. La Policía Nacional Civil informó sobre la captura de José Chacón Alvarenga de 48 años de edad, quien supuestamente es el principal sospechoso del crimen. Entre los primeros tres días del año fueron cometidos 23 asesinatos en El Salvador, según información de la Fiscalía. En tanto, la policía no ha presentado cifras oficiales. Fue un gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Recuerde que El Salvador aún continúa en la lucha contra el coronavirus, por lo que le pedimos que cate todas las recomendaciones pertinentes. Soy Ana Vilma Marquelli, regreso mañana para compartirles más información. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!